Buenos días, está el maestro Edgar Baltasar Landeros, actualmente estudia el doctorado en Humanidades y Estudios Sociales de América Latina en la Universidad de Alicante, doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades en UNICACH, es candidato de 2011 a 2013, estudió una maestría en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, con mención honorífica, cuenta con una especialización en gestión de proyectos urbanos y espacio público, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con opción Ciencia Política, licenciado en Psicología por la UNAM, ha tomado diversos diplomados, entre ellos uno en Superior en Seguridad, Violencia y Democracia por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, un diplomado en Seguridad, Espacio Público y Acción Asociativa por la UNAM en FES Acatlán, un diplomado en Política de Drogas, ha realizado diversos cursos y talleres y conferencias relacionadas en la Seguridad Pública. Vamos a estar con el tema de la Policía Nacional y el conflicto con las pandillas en el estado de Salvador. Bienvenido, maestro Edgar Landeros. Muchas gracias, profesor Cristian Castro. Un saludo a todas y todos esta mañana, me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Como bien comentó el profesor Cristian, yo les voy a comentar durante una hora y media sobre una investigación que he realizado los últimos cuatro años, ya está en fase de conclusión, que es sobre el desarrollo de la Policía Nacional Civil del Salvador, particularmente en lo que tiene que ver con las políticas y las acciones que ha implementado la policía y el gobierno salvadoreño en general, en contra del problema más grave que tienen en ese país en materia de seguridad, que son las pandillas maras o maras. Vamos a presentarles antes, quiero que veamos un par de videos para entrar en calor sobre ese tema, porque como ustedes saben, seguramente han visto en redes sociales, en las noticias, en el periódico, no sé si alguien todavía lea periódico en papel, a mí me gusta mucho todavía, pero en portales de noticias, han visto El Salvador, lo que está pasando, no sé si me hacen con su manita, veo que hay cabezas que me dicen que sí, entonces no sé quién conoce a Nayib Bukele, es un rockstar, es el prototipo de autócrata millennial más conocido en la actualidad, entonces no sé si alguien lo ha visto, lo ubica, es el presidente de América Latina más popular y el que tiene mayor aprobación, tiene más aprobación que AMLO, para que se den una idea, ocho de cada diez salvadoreños y salvadoreñas aprueba su gestión, y bueno, sobre eso van los videos, que les voy a compartir a continuación. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, amenaza con duda de tener a los pandilleros encarcelados y la violencia persiste en el país, por lo pronto promete para ellos condiciones de encierro extremadamente duras. En un total tenemos 22.000 pandilleros, a los que les tenemos cinco ocho netas, durmiendo en el suelo, asignados, con dos tiempos de comida, en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y es importante que sepan que si tratan de pasar de virus, vamos a bajar de dos tiempos a cero tiempos, y vamos a ver cuántos tiempos. Y yo me pensaba que lo que se pactaba de entender el control y de entender el poder en nuestro país, ahora se conoce como raza generalmente. No lo digo como ofensa, para la raza, por supuesto. Bukele, que hizo estas declaraciones durante un acto de graduación de militares, acusó a los pandilleros de ser el brazo armado de las organizaciones humanitarias, la comunidad internacional y partidos opositores. También dijo que no le importa lo que digan los organismos internacionales. El Salvador lleva desde el 27 de marzo bajo régimen de excepción, tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas. El Congreso suspendió a petición del presidente derechos constitucionales como el derecho a la defensa o la identidad de las telecomunicaciones. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad han realizado detenciones masivas, capturando a más de 5.700 presuntos pandilleros en una guerra sin cuartel contra las maras. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por lo que está ocurriendo en El Salvador. Acusa a las autoridades de estar haciendo un uso innecesario y excesivo de la puerta, y se hace eco de denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Si has alcanzado a escuchar bien el video? Sí. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver otro. Este es largo, no lo vamos a ver completo, lo voy a tener que ir cortando, pero para que tratemos de capturar la esencia del mismo. que requiere el compromiso tan alto de saber que puede llegar el día en el que tengamos que dar la vida por los demás. No cualquier persona tiene ese llamado, esa vocación. Normalmente alguien puede decir, bueno, quiero ser arquitecto, quiero ser médico, pero que alguien diga yo quiero ser policía, no requiere únicamente de que me guste lo que voy a hacer o que me apasione lo que voy a hacer, sino que aunque siempre voy a tratar de mantenerme a salvo y mantener a los demás a salvo, debe llegar el momento en donde habré dado mi vida por los demás. Son muy pocos los que la pasión, el compromiso, la lealtad, el amor por los demás, por su gente. De la delincuencia. De la delincuencia. ... ... ... ... Ajá, Que los políticos le dan dinero a los pandilleros. ¿Pero quién le hace dinero a los políticos? Vencerlos. Cada quien tiene una labor para vencerlos. La de la mía, estoy seguro que ustedes harán la suya. Estoy seguro que el pueblo salvadoreño hará la suya. Y estoy seguro que llevarán lo necesario para que se haga la lucha. ¡Eres jugado! Así como acabamos de ver esos dos videos. Bueno, uno por pedacitos para no darnos mucho tiempo. Pero espero que haya quedado más o menos claro el contexto en el que estaba ese segundo. Así como lo acabamos de ver, lo ve la mayor parte de la población. En Twitter, en Facebook. Entonces la gente en México, por ejemplo, no necesita ser experta en guerras de los ochentas en El Salvador. O ser especialistas en geopolítica o en seguridad. Pero sí somos personas que sufrimos los estragos de la delincuencia. Que estamos interesadas, interesados en este tema. Personas que, por ejemplo, policías. Que yo trabajo mucho como policías. Entonces tengo muchos conocidos amigos que me mandaban estos videos. Me mandaban el del discurso de Bukele. Entonces me decían, mira, un presidente como este necesitamos en México. Porque él sí se preocupa por los policías. Y ve cómo les habla bien bonito. Y está interesado. Y está dignificando. Y ve sus uniformes. Se ven nuevos. A nosotros nunca nos dan. Etcétera, ¿no? Ningún presidente nos ha hablado así. El otro video. Hay muchos como ese. Eso fue nada más que ejemplificador. Me refiero al primero de ellos. El de la noticia. Donde está diciendo que no les va a dar de comer. Etcétera. Entonces ese tipo de videos. Yo he buscado en redes sociales. También estoy en varios grupos de policías. Por ejemplo. De México y de Centroamérica. Algunos de militares. De personas que se dedican a temas de seguridad. Pero no me refiero particularmente a académicos o académicas. Sino policías. Funcionarios y funcionarias. ¿No? En terreno. Y muchas y muchos lo aplauden. Y les gusta mucho, ¿no? También ciudadanos. En grupos de Facebook. Por ejemplo. Que dicen. Ojalá en México. En lugar de abrazos a los criminales. Tuviéramos un Bukele. Que tomara el toro por los cuernos. Y que se enfrentara a los delincuentes. A él no le tiembla la mano. Etcétera, etcétera. Entonces son ese tipo de opiniones. Las que vemos en redes sociales, ¿no? Entonces. Así como lo vimos. Sin contexto. Todavía no sabemos cuándo fue. Por ahí habla de meses, ¿no? En un discurso cuando dice. En enero, en febrero. No tuvimos homicidios. El primer video que veíamos. Hablaba de un estado de excepción. Y decía que desde marzo. Pero no sabemos de qué año, ¿no? Entonces no tenemos contexto. Pero con base en lo que ustedes conocen. Lo que acaban de ver. Este. Lo que han visto en redes sociales. O si han estudiado algo sobre el tema. Me gustaría conocer. Antes de iniciar. Ya en forma la. Este. Los tres puntos que preparé. Este. Un par de opiniones. ¿Quién? ¿Quién se animaría a comentar? Sobre los videos. ¿Qué le parecieron? ¿Tiene alguna reacción? ¿Cómo le va? Muy buen día. Pues. Pues. Básicamente a mí me me da una sensación. Estos videos. Y sobre. Sobre todo que. Son ampliamente reproducidos por. Por Facebook. Por. Por Twitter. Y de hecho. Solamente los extractos más. Más fuertes. ¿No? De. Por decir. Yo recuerdo mucho cuando. Cuando se publicó una foto de los. De los Mara. Creo que en una prisión. Que los tenían sentados. Este. De manera en filas. Y este último que se. Que se está. Pues. De cierta forma. Replicando mucho. De que no les va a dar de comer. ¿No? A los. A los prisioneros. A los Maras. Yo creo que este tipo de acciones. Pues. Digamos. Tan. Tan frontales. Pues. Obviamente son lo que. Es lo que le vale. A Bukele. Para que. Pues. Tenga esta popularidad. ¿No? Sin embargo. Hasta donde yo sé. Pues. Ha tenido muchas recomendaciones. De derechos humanos. Y de organismos internacionales. Respecto a este tratamiento. Hacia estas personas. Pero lejos de eso. De que sea muy. Controversial. Yo creo que eso. Justamente. Es lo que hace que. Pues. Evidentemente. Bukele. Sea. Considerado. Como uno de los. De los jefes de estado. Más populares. ¿No? Por este tipo de acciones. Sin embargo. De cierta forma. No comparto del todo. El tratamiento. Que pues. En este caso. Se está llevando a cabo. ¿No? Sin embargo. Pues bueno. Son acciones que. Han llevado al límite. No solamente. Al Salvador. Sino a muchos otros estados. O muchos otros países. Y pues. En este sentido. Creo que. El. La política de mano dura. Ha estado funcionando. ¿No? Al menos. En El Salvador. Desde la perspectiva. Desde fuera. Quién sabe. Habrá que estar. Ahora sí que. Yo le preguntaría a usted. No sé si ha estado en El Salvador. Y cómo ha visto la situación. ¿No? Y si ha sido así. ¿Cuál ha sido su opinión. Respecto a ello? Muchas gracias. Profe. Gracias Fernando. Sí he estado muchas veces. Hasta. Me confunden con salvadoreño. En México. Este. Como sé un poquito más de El Salvador. Que de México. Hace cuenta que tengo mi mente allá. Ahora estoy en México. Pero este. Pero sí. Este. Mi. Mi mente está todo el tiempo por allá. Este. Y bueno. Ya les comentaré. En el transcurso de la. Esa la voy a contestar. En una hora. Porque les voy a ir dando testimonios. Sobre. Los diversos temas. Bueno. Ahora vamos a. A terminar esta. Esta primera ronda. Con Adriana. Este. Sí maestro. Yo de hecho. Ayer toqué este tema. En. En la clase. Que. Que tuvimos. Justo de derechos humanos. Y de debido proceso. Entonces. Yo le. Le comenté este caso al profesor. Y voy a iniciar ofreciendo una disculpa. Porque yo dije que era un caso de Honduras. Me disculpo compañeros. Es El Salvador. Perdón. A mí lo que me impresionó. Es. Como él. O sea. Un presidente. Diciendo que va a dejar sin comer. A los reclusos. Es impresionante eso. O sea. Atenta contra el debido proceso. Atenta contra los derechos humanos. ¿Cómo puede convertir eso en una política de Estado. Es impresionante. Es impresionante. Que así debería de ser en México. Que así debería de ser en México. Que también en México. Los deberíamos de dejar sin comer. Y que bien por la mano dura. Entonces. Lo que a mí me hace cuestionar es acerca de cómo vivimos en nuestro imaginario los derechos humanos. O sea. O sea. ¿Cómo nos apropiamos de los derechos humanos? Diciendo para mí sí. Pero para el otro no. O sea. Eso es lo que a mí me salta muchísimo de este caso. Es mi comentario, profesor. Muchas gracias, Adriana. También Fernando y Sofía por estas primeras reacciones a los videos. Bueno. Quiero mencionar que las tres opiniones que acabamos de tener son excepcionales respecto al total de la población. Como lo dije en un principio, ¿no? En El Salvador. En las diversas encuestas que si a alguien le interesa le recomiendo visite el sitio de la UCA. Que es la Universidad Centroamericana. En particular hay un centro de estudios de opinión pública que se llama UDOP. Así como lo estoy poniendo acá. UDOP de la UCA. Entonces. Ahorita no tengo a la mano el sitio. Pero si ustedes googlean eso. Este. Ese centro es muy prestigioso. Desde los años 80. Y hacen muchas encuestas de opinión. Entonces. Más o menos como el 8 de cada 10 salvadoreños y salvadoreñas. Está de acuerdo con esas acciones de Bukele. Y lo aprueba completamente, ¿no? Y por qué Adriana, por qué Sofía, por qué Fernando opinan diferente, ¿no? Pues porque no cumplen con una normalidad del grueso de la población. Estamos hablando que ustedes son personas con formación universitaria en ciencias sociales. Que están tomando un diplomado en seguridad. Que han tenido ya capacitaciones sobre derechos humanos. Adriana habló de debido proceso. Que es una palabra que no el grueso de la población conoce, lamentablemente, ¿no? Entonces, estamos hablando que ustedes son un núcleo duro de análisis y de pensamiento crítico ante estos temas. Y lamentablemente somos una minoría. Entonces, si este ejercicio lo hiciera yo en mi colonia o en otro espacio, las opiniones serían muy, muy, muy diferentes. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué podemos aportar nosotros y nosotras? Entonces, entiendo que la mayoría son de la UNAM y de políticas, de ciencia política y de administración pública, ¿me confirman? Y de la UNAM, ¿verdad? La mayoría. Como ustedes saben, no es lo mismo estudiar ciencia política, sociología en la UNAM que en otra escuela. Algo que nos enseñó, o bueno, al menos cuando yo fui, hace un poquito de años, yo entré en el 2002 a la facultad. Y en esa época veíamos mucho teoría política e historia. Entonces, esa era la carrera de ciencia política. Prácticamente se debía llamar en historiografía y en teoría política. Entonces, veíamos muy poca estadística, muy pocos datos. Entonces, cuando ustedes ven analistas que se dedican a temas de seguridad, pues actualmente está muy de moda trabajar la coyuntura. Entonces, un dato de hace dos años ya es viejo y ya es obsoleto. Entonces, hay que hablar de los homicidios, ni siquiera del año pasado, sino del día pasado, ¿no? Entonces, ¿cuántos homicidios diarios hay? ¿Qué dijo el presidente ayer? ¿Qué dijo antier? ¿Qué dijo anteayer? Ya no nos importa, ya es viejo, ¿no? Y desde una perspectiva politológica a la UNAM, eso no es lo que nos enseñaron. Tenemos que tener una perspectiva de largo plazo, histórica, y tener herramientas teóricas para comprender esa realidad. Entonces, si nosotros vemos mesas de debates sobre Bukele, por ejemplo, pues van a hablar si les cae bien o mal, si es populista o no, qué tipo de populista es, qué dijo ayer, cómo fueron los homicidios en la última semana. Pero si les preguntaran a ustedes, con su formación, pues tendrían que remitirse a muchos años atrás, ¿no? Yo diría que mínimamente a la guerra de los ochenta. ¿De dónde viene Bukele? ¿En qué partido militó? ¿En el FMLN? ¿Qué es el FMLN? Era una guerrilla. ¿Contra quién combate esa guerrilla? ¿Cuánto tiempo se formó? ¿Cuánto duró la guerra? Después fue partido político. Ok, ¿cómo le ha ido como partido político? ¿Cuál es el partido político que actualmente gobierna El Salvador? Etcétera. Ese tipo de preguntas que ya no son coyunturales y ya no son del ayer, nos llevan a mucho más atrás, ¿no? Y por otro lado, otro elemento que ustedes tienen es la perspectiva teórica. Entonces, ¿desde qué enfoque, desde qué conceptos, desde qué teorías vamos a aprender con H o analizar esta realidad? Entonces, eso es lo que les propongo yo y es lo que vamos a ver en esta sesión. Ahora, bueno, si nosotros no hubiésemos estudiado en políticas, pues pensaríamos que la guerra inició hace qué. ¿Cuándo fue que Bukele empezó a decir de guerra? El 27 de marzo, ¿no? Entonces, que llevamos unos días de guerra contra las pandillas en El Salvador. Y él, como tal, hasta creó un hashtag. Como es un maestro de las redes sociales, creó el hashtag guerra contra pandillas, ¿no? Entonces, si fuésemos comentaristas, de coyuntura diríamos, no, pues la guerra lleva una semana, entonces vamos a ver cómo se ha desarrollado. Pero no, la guerra, como conflicto armado en El Salvador interno, fue de 1980 a 1992. Y el combate frontal contra las pandillas es desde el año 2001 a la fecha. Y la estrategia de negociación con las pandillas, como vamos a ver más adelante. Porque cuando hablamos de guerra no solamente es combatir. En las lógicas de guerra también es hacer alianzas y hacer treguas. Entonces, este concepto que debe quedar claro, porque lo vamos a ver más adelante. Y en El Salvador los gobiernos han hecho treguas con las pandillas, al menos desde el año 2012. Entonces, cuando hablamos de la guerra contra las pandillas en El Salvador, no hablamos de Bukele nada más, sino hablamos de un proceso que va desde los 90, desde cómo surgieron las pandillas en El Salvador. Las pandillas en El Salvador son un producto de importación norteamericano porque nacieron en Estados Unidos. Las dos más importantes son Barrio 18 y MS-13, Mara Salvatrucha. La Mara Salvatrucha nace en los 80 en Los Ángeles y el Barrio 18 desde los 60 también en Los Ángeles. Pero es particularmente desde deportaciones en el gobierno de Clinton en los 90, en que empiezan a regresar a El Salvador la gente que había escapado de la guerra y se empiezan a formar clicas criollas. La clica es la estructura básica de las pandillas. Entonces, cuando hablamos de la génesis de las pandillas, podríamos ir desde 60 y 80 en Estados Unidos y en el caso de El Salvador desde los años 90. Bueno, ¿qué vemos en el presente y en la coyuntura? Pues cuando entra Nayib Bukele, en su primera reunión de Consejo de Ministros, dijo esta frase. Lo que se ha estado construyendo todo este tiempo, esto fue el 2 de junio de 2019, es un estado paralelo, en donde se tiene el estado cuasi fallido que hemos tenido todo este tiempo. Y tenemos una estructura paralela formada por pandillas. Lo que vamos a hacer ahora es recuperar la territorialidad del estado, el control territorial del estado. Es que vamos a poner a todo el estado a trabajar en conjunto para lograr esto. Entonces, esta frase de Nayib Bukele es contundente. Entonces, me parece que hasta involuntariamente, involuntariamente se convirtió en politólogo y nos presenta un núcleo bastante importante para entender qué es lo que está pasando en El Salvador. El entender la problemática de inseguridad y de las pandillas es la problemática del estado. Entonces, vamos a ver más adelante qué entendemos por estado. Ustedes son especialistas en eso, entonces ya es una definición que conocen. Pero aquí ya estamos entrando con la perspectiva teórica, ¿no? Entonces, no es las pandillas comentadas por las noticias y los videos, sino ya los vamos a abstraer en el rol de las pandillas dentro del estado salvadoreño, ¿no? Entonces, en estos últimos años del gobierno de Bukele, que entró el primero de junio de 2019, pues vemos imágenes de la policía como estas, que uno diría, pues, no vemos policías golpeando ni deteniendo, no hay maras ahí, pero son imágenes antidemocráticas, si las ponemos en contexto, ¿no? Entonces, las platico rápido. Aquí vemos al director de la policía, Mauricio Arias Achicas, que es un exmilitar que viene de la guerra, que ahora es el jefe de la policía, y en esta fotografía es como toman control de la asamblea legislativa, que en ese año todavía no estaba dominada por Bukele, e intentó una especie de autogolpe apoyado por la policía y por el ejército. En esta segunda imagen vemos a la UMO, que es la unidad de mantenimiento del orden, algo así como unos grenaderos, como en México, que entran al salón azul de la asamblea legislativa para intimidar a la asamblea, que, repito, en ese entonces no era afín al presidente. En esta foto de acá, donde hay un señor con sudadera color rojo, es un alcalde, el cual es regañado por el jefe de la policía, y corrido de un evento que hubo un desastre natural, y el jefe de la policía le dijo, usted no tiene nada que hacer aquí, váyase, ¿no?, aunque sea el alcalde. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Una insubordinación total de la policía respecto al poder civil instituido, ¿no? En las de abajo, pues dices, pues unos policías platicando, ¿no? Bueno, había una fiscalía que sí era más o menos independiente en ese año, en 2020, y que hizo unas investigaciones sobre actos de corrupción del gobierno de Nayib Bukele, y se tenían que llevar a cabo unos cateos, pero la policía lo impidió. La Policía Nacional Civil obstruyendo el trabajo de una fiscalía independiente. Se hicieron capturas masivas en el contexto de la cuarentena, y se internaban a estas personas que violaban la cuarentena obligatoria, en centros de detención ilegales completamente. Fueron detenciones arbitrarias. Se hizo entonces una comisión legislativa para investigar al director de la policía por todos estos eventos, lo cual no fructificó, ¿no? Eso era El Salvador en 2020. ¿Qué veíamos? No veíamos una policía en las calles golpeando a la gente. Hay una frase de Nayib Bukele que repite todo el tiempo para decir que él no es autoritario y que su policía no lo es. Y él señala, mi policía no ha aventado una sola lata de gas lacrimógeno. Entonces, aquí no vemos ni una lata de gas lacrimógeno. No vemos hechos directos de represión, pero vemos una policía subordinada al poder político, ¿no? Completamente. Entonces, eso es lo que se asomaba ya en el 2020. ¿Qué es lo que vimos en los últimos días? Ya como vimos los vídeos, pues son imágenes como esta. Incluso esta es de la cuenta de la Policía Nacional Civil, cómo sacaron un vídeo donde están torturando a presuntos integrantes de pandillas y después lo borraron, ¿no? Y lo que dijo esta famosa frase muy reciente de Bukele, se incrementan homicidios, eliminaremos totalmente la alimentación en los centros penales de pandilleros, ¿no? Se han disparado las detenciones en el régimen de excepción que se decretó el 27 de marzo y estaba viendo las noticias hoy más temprano y ya son más de 8 mil detenciones desde el 27 de marzo, ¿no? Entonces, es así una auténtica racia. Se creó este hashtag desde la propia estructura propagandística de Bukele, guerra contra las pandillas, pero aquí tenemos una paradoja. Bukele presenta estas imágenes y este discurso de mano dura, pero al mismo tiempo protege a los cabecillas de la MS-13. Hay 14 ranfleros. La ranfla es la máxima estructura de dirección de la pandilla. Estos ranfleros son reclamados por los Estados Unidos en una extradición, pero Bukele, que hoy en día domina los tres poderes del Estado, desde el primero de mayo dio un golpe de Estado al judicial y destituyó al fiscal independiente, que puso a un fiscal a modo, puso a magistrados en la sala de lo constitucional, que son sus enviados, sus emisarios, y tiene mayoría absoluta en la Asamblea. Entonces, no hay contrapeso alguno, y en la Corte Suprema han determinado que no van a extraditar a estos 14 cabecillas, y no solo eso, a cuatro de esos 14 ya los liberaron. Hay una investigación periodística de la prensa gráfica y de Inside Crime que ha demostrado que hay al menos cuatro, con registros oficiales, que cuatro de estos 14 pandilleros salieron de prisión. No sabemos si actualmente están de vuelta en prisión, porque no hay transparencia al respecto, pero de que estuvieron fuera en años recientes, eso está comprobado. ¿Qué ha sucedido también? Que investigaciones periodísticas del periódico digital El Faro han demostrado que Bukele tiene una negociación con las pandillas, para obtener apoyo electoral a su partido familiar, que se llama Nuevas Ideas, y a favorecer la reducción de homicidios. Eso le iba muy bien en los primeros años de su gobierno, bajo una campaña propagandística que denominó Plan Control Territorial, que no es un plan, es una campaña mediática principalmente, y le había funcionado para reducir drásticamente los homicidios con esta negociación con las pandillas. Pero el pasado 26 de marzo hubo un hecho inédito, desorbitante, el día más violento en la posguerra, asesinaron a 62 personas. De acuerdo con investigaciones periodísticas que perfilaron a las víctimas, estas 62 personas, en su gran mayoría, no pertenecían a pandillas, no eran asesinatos propios de rivalidad delincuencial, y lamentablemente se ha demostrado con estas investigaciones que eran personas elegidas al azar, personas que estaban trabajando, personas que estaban en la calle. Hay como varias notas respecto a esto. Entonces fue una acción premeditada para subir los homicidios. ¿Qué sucedió ahí? ¿Se rompió la tregua con Bukele? ¿Qué está pasando? Al mismo tiempo que protege a los cabecillas y que tenía una tregua con las pandillas para disminuir los homicidios, de un día para otro subieron exponencialmente. Entonces fueron 87 asesinados del 25 al 27 de marzo. Cuando había habido muchos días, como escuchamos en el video que presumía Bukele, que había cero homicidios. Se decretó el régimen de excepción. Hay una reforma también para sancionar a la prensa que ha habido un acoso permanente a la misma. Y como les decía, hasta el día de ayer iban ya, de acuerdo con el registro oficial de la policía, esto lo saqué precisamente del Twitter de la policía, 8,590 capturas. En tan poco tiempo. Tenemos que preguntarnos cómo llegamos hasta aquí. Vuelvo a lo que les decía inicialmente, necesitamos una perspectiva teórica histórica. Entonces teóricamente yo propongo que nos cuestionemos qué tipo de Estado y cómo caracterizamos al Estado salvadoreño. Mi propuesta es desde una teoría en particular, que es el enfoque estratégico-relacional. Es una perspectiva del marxismo heterodoxo contemporáneo, que su máximo exponente es Bob Yeso. La segunda parte es cuál ha sido la historia del Estado salvadoreño y particularmente de su sistema de seguridad y policía. Y en tercer lugar, cuál ha sido la caracterización de esta nueva guerra en el periodo de posguerra, en esta paradójica paz violenta. Cuando en 1992 El Salvador firma acuerdos de paz, empieza una de las etapas más violentas de su historia, cuando se supone que había paz. Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? Y es parte de lo que les voy a presentar a continuación. Estas son algunas imágenes de la policía salvadoreña del viejo régimen de tiempos de la guerra, la Guardia Nacional, la Policía Nacional y el proyecto de una policía civil. Entonces, es muy simbólico. Aquí vemos este policía de verde es de la antigua Policía Nacional y este policía de blanco es de la nueva Policía Nacional Civil que se forma tras los acuerdos de paz de 1992. En 1993 en el departamento de Chalatenango se despliega el primer cuerpo de Policía Nacional Civil en sustitución de la vieja policía. ¿Pero qué pasó a lo largo de los años? Regresamos a este modelo policial, al modelo de mano dura, adiós la manga corta, adiós los saludos y bienvenidas las armas largas y los gorros naborones. ¿Cómo llegamos ahí? Esto nos habla de un fracaso del proyecto civil de policía. Este es un desfile de los primeros despliegues de la Policía Nacional Civil. Repito, blanco, manga corta, arma corta, niños, proximidad policial y estas son imágenes de la policía actual, antipandillas y el actual director, Mauricio Arriasta Chicas, que viene de la Fuerza Armada y que aparece en uniforme militar. Estas imágenes nos hablan de que la Policía Nacional Civil pues de civil probablemente tiene poco, ¿no? Entonces es una policía de un perfil militarista principalmente. Teóricamente, ¿cómo lo explicaríamos? De muchas formas, pero la propuesta, como les dije, es desde teoría del Estado. Entonces, desde esta perspectiva, yo recono principalmente a Jessop, que nos habla desde perspectivas marxistas, recuerden a Gramsci, el Estado, sociedad política más sociedad civil, recuerden a Paulanzas, el Estado como un equilibrio inestable de fuerzas. Entonces, él nos propone que para entender al Estado hay que entender cuatro elementos principales. Los primeros tres, ustedes los conocen desde la secundaria, en las clases de civismo cuando nos decían que el Estado era territorio, población y gobierno, ¿se acuerdan? Bueno, esta es una reformulación de esas teorías generales que estudiamos con Kelsen, con Jelinex, ¿se acuerdan? En los primeros semestres de la carrera que uno ve teoría general del Estado. Bueno, es una reformulación del control del territorio, del control de la población, del aparato gubernamental y él agrega un cuarto desde diversas fuentes, sobre todo antropológicas, de idea de Estado. Entonces, ¿cuál es la idea de Estado que subyace a esa relación de fuerzas en un territorio sobre una población y en estructuración de un aparato de gobierno? Estos Estados tienen una función de policía. Para entender la función de policía, no hay que entender solamente a la policía uniformada, sino aquel poder policial que subordina territorios, que subordina poblaciones y que trata de construir consenso y obediencia en un Estado particular. Entonces, una función policial la hacen también las fuerzas armadas, la hacen las instituciones fiscales, la hacen diversos actores dentro del aparato de gobierno. Esto hay que contextualizarlo en qué tiempo, en qué época, en qué tipo de Estado, pues el Estado contemporáneo hegemónico es el Estado neoliberal. Entonces, ¿qué sucede con un modelo de acumulación particular? Pues, implementa un tipo particular de Estado al servicio del mercado y un tipo particular de policía. Entonces, la policía, desde esta conceptualización, ya no es aquel cuerpo dedicado a controlar el crimen, a prevenir el delito, sino un cuerpo que va a controlar territorios, poblaciones, y va a garantizar la permanencia de una idea de Estado y de un aparato gubernamental. Entonces, esa es una concepción bastante diferente a la de otras concepciones teóricas como no se pudiera hacer la seguridad ciudadana, que nos diría la policía es un cuerpo civil armado que nos va a auxiliar a garantizar la paz social mediante el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la ley, ¿no? Más o menos eso nos dicen, pero desde esta perspectiva no, la policía es aquel cuerpo, aquel conjunto de instituciones y actores que nos va a garantizar que en un Estado de tipo capitalista neoliberal que permanezca las lógicas de control territorial poblacional la vigencia de un proyecto hegemónico. Esto choca con perspectiva teórica, política, más hegemónica, que es la liberal. Entonces, el liberalismo está fundamentado en ideas fuertes desde el siglo XVI hasta la fecha, sobre todo del XVIII a la fecha, que son el Estado de Derecho, la relación con el mercado, la priorización de la libertad y las diversas etapas que ha tenido, desde el liberalismo clásico hasta el neoliberalismo en la actualidad, desde los años 70, principalmente, y en América Latina o México o El Salvador desde los 80, porque vamos así como un poquito más atrasados, bueno, ese es el discurso hegemónico y repito, pues desde esta concepción la policía sería otra cosa, sería aquel cuerpo que queremos que sea próximo a la ciudadanía, que las políticas de seguridad se estén centradas en el ciudadano y no en el orden público, o en la seguridad de las instituciones, pero la perspectiva de Yesop que yo les acabo de presentar, pues nos dice no, esto es un discurso para legitimar el orden de dominación vigente en el cual el poder policial cumple un rol reponderante, ¿no? Entonces, siguiendo con esta perspectiva teórica, aquí propongo una definición de Estado que es una sociedad estratificada, corresponde al equilibrio inestable de una relación de fuerzas que configura el reparto de posiciones en lucha por la hegemonía en el seno de la comunidad política mediante la imposición de una forma de gobierno coercitivo sobre un territorio y una población determinada, siempre bajo una concepción ideológica dominante que pretende construir consenso y obediencia. Entonces, eso es una definición de Estado, hay otras, la liberal sería otra, pero desde la perspectiva que estoy manejando, que son estas fuentes principalmente, Gramsci, y eso, esa sería la definición de Estado. ¿Qué tiene que ver la policía con esta definición? Como ya adelantaba, pues hay que distinguir entre baja y alta policía. Baja policía es la policía uniformada, la preventiva, así llamada por el liberalismo, principalmente de azul, ¿no? Y con arma y dedicada a cumplir reglamentos de policía o en gobierno o códigos penales. Pero hay una alta policía que es todas las instituciones que están dirigidas al control social. Entonces, desde esta perspectiva la dicotomía policía militar entra en discusión, porque desde la perspectiva liberal pues se alega mucho que la policía debe ser civil, ¿no? Pero desde esta perspectiva se piensa aunque sea civil puede tener prácticas militares o militaristas o bueno, las tiene como tal porque el objetivo es el control social. Bueno, eso hasta ahí en la relación Estado-Policía recuperar, tener en mente estos cuatro elementos que ya mencioné anteriormente, la idea de Estado, aparato, territorio y población, la articulación entre los mismos, en todos estos está la policía cumpliendo funciones. Entonces, estos cuatro elementos, aquí me los voy a saltar, nada más tenerlos en mente, los vamos a ver cómo se contrastan con la función policial. Ante esos elementos pues entra en crítica pues toda esta perspectiva liberal que yo ya comenté anteriormente de la llamada reforma policial democrática, si ya lo han escuchado, pero es una propuesta liberal reformista que nos dice que la policía puede mejorar y puede ser próxima a la ciudadanía y puede garantizar derechos humanos y desde esa perspectiva se construyó la Policía Nacional Salvadoreña. Entonces, esa es la propuesta teórica, entenderlo desde la teoría del Estado. Les había dicho que quería hacer la pausa de los tres componentes, pero como me tracé un poquito, voy a hacer el segundo componente de la exposición que es la la construcción histórica del Estado salvadoreño y hasta ese momento hacemos la este la ronda de preguntas si les parece. Bueno, siguiendo, ya terminé el primero que es la perspectiva teórica, apunten sus dudas si las tienen, desde la teoría del Estado entender al policía y la función policial. Este segundo componente de la exposición es la perspectiva histórica. ¿Cómo vemos eso? Control territorial, control poblacional, aparato, y idea de Estado a lo largo de la historia de El Salvador. Entonces hice un seguimiento historiográfico y propongo estas etapas, bueno, no yo, así hay varios historiadores que lo han hecho, donde nos dicen que el Estado salvadoreño contemporáneo nace a finales del siglo XIX, no desde que es independiente, porque tiene prácticas coloniales y con la primacía del modelo de explotación del añil, pero contemporáneamente el Estado se consolida con instituciones de seguridad hasta finales del XIX, cuando entra el café como el principal producto de exportación en El Salvador y se crea una nueva oligarquía cafetalera con ciertas familias que dominan la estructura gubernamental. Entonces, así se va construyendo un Estado contemporáneo en El Salvador que entre 1931 y 1980 o 79, 79-80, es dominado por militares. Entonces, aquí la primacía del poder militar es mayúsculo durante casi todo el siglo XX salvadoreño. Entonces, hay elementos importantes como dos intentos reformistas en el 48, en el 60, 61, el inicio del dominio sobre el campo y del uso del poder policial y militar contra la población rural desde 1932 al menos con una matanza de hasta 30.000 campesinos en el occidente del país. Todo esto es caldo de cultivo para la irrupción del conflicto armado, ¿no? Con diversos actos represivos desde los años 70, la conformación de organizaciones político-militares, el asesinato de Monseñor Romero, diversas violaciones a los derechos humanos y está ya el conflicto, ¿no? La fecha que está en debate todavía sí es 79, 80, 81, pero hay un hecho ineludible que es la primera ofensiva del FMLN del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en enero de 1981, ¿no? Entonces ahí oficialmente inicia la guerra. Sobre esto hay muchos detalles que me voy a saltar, pero si les interesa lo discutimos en la sesión de preguntas y la guerra oficialmente dura 12 años hasta que ahí me faltó un uno, pero se firman los acuerdos de paz en México en el castillo de Chacultepec en enero de 1992. El FMLN se convierte en partido político. Dentro de los acuerdos hay un acuerdo de seguridad donde las instituciones represivas del pasado, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional desaparecen y se conforma una nueva policía, la Policía Nacional Civil, con este ideario civilista, una policía no militarizada, respetuosa de derechos humanos, próxima a la comunidad, pero esto en el papel, porque en la práctica los militares se infiltraron en la nueva policía que de civil solo tuvo el nombre y solo quedó en el papel. Después viene la etapa de posguerra donde hubo una alternancia política entre derecha e izquierda, entre Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, que fueron partidos de derecha y que implementaron políticas de mano dura, particularmente en sus dos últimos gobiernos, Francisco Flores y Tony Sack. Después, en el año 2009, el FMLN, exguerrilla, gana la presidencia en El Salvador y gobierna dos quinquenios consecutivos. En El Salvador los gobiernos son de cinco años. Entonces, tuvo dos gobiernos, el de Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sánchez Serén. En ambos vemos elementos de los cuales aprendió Bukele, el pactar con las pandillas fue algo que hizo el FMLN entre 2012 y 2013. Las políticas de mano dura se llamaron medidas extraordinarias en el gobierno de Salvador Sánchez Serén y fueron más duras que las de los gobiernos de derecha, durante los gobiernos de izquierda. Respecto a varios indicadores como los enfrentamientos, asesinatos de presuntos pandilleros o las detenciones masivas. Y después viene lo que algunos analistas se han llamado el fin de la posguerra, que es el fin de la alternancia arena FMLN con el triunfo de Nayib Bukele, que era un joven político que militaba en el FMLN, él, pues es joven, participó en la guerra, viene de un sector empresarial, el FMLN cachaba todo en un pragmatismo para ganar elecciones y pues se incorporó a Bukele, fue alcalde de dos municipios de Nuevo Cuscatlán y de la capitán San Salvador en ambas oportunidades abandonando al FMLN, pero para ganar la presidencia sale del partido, ahí hay varios detalles que igual podríamos comentar, y bueno, inicia su mandato con un partido prestado, el partido gana, su partido todavía no tenía registro, entonces alquiló otro este de derecha este para ganar la presidencia y arrasar en la elección a tal grado que el FMLN y ARENA están en una en una etapa histórica el del caso particular del FMLN casi que hasta su extinción, tiene solamente cuatro diputados, ¿no? Este, una, nada, o sea, respecto a 84 me parece que son en la asamblea legislativa, o sea, es nada, completamente. Y en este gobierno de Bukele, pues nos encontramos esto que él presume, ¿no? De la disminución de homicidios, pero si vemos las datos históricos, pues esto ya venía desde el 2016, ¿no? Este, vemos que hay un máximo histórico en 2015 que es en el marco de las medidas extraordinarias de Sánchez Serén, pero después fue una reducción y ya está hasta los mínimos históricos de Bukele. Como les decía, las políticas de mano dura fueron más de mano dura con la izquierda que con la derecha. Entonces, de aquí a acá todavía eran el gobierno de Tony Saka. A partir de 2009 son los gobiernos del FMLN. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, los enfrentamientos con las pandillas se incrementan considerablemente en la clasificación de la policía le llaman agresiones ilegíticas. Todo esto es el caldo de cultivo para que un político populista como Nayib Bukele pues llegue al poder, ¿no? con un desencanto de la población ante la clase política tradicional, ante Arena y el FMLN, pues este personaje lo capitaliza, ¿no? Con un discurso bastante interesante de indefinición ideológica. Él se anuncia como que no es de derecha ni es de izquierda, que él está en contra de los mismos de siempre, en contra de los gobiernos anteriores. Es un experto de la propaganda. Hace un manejo maestro de las redes sociales y se allega de las nuevas formas de comunicación. Entonces, por ahí le recomiendo un par de entrevistas. Por cierto, Nayib Bukele no da entrevistas a los medios nacionales, solamente a sus medios a modo, pero sí da entrevistas a Luisito Comunica. No sé si lo ubiquen, es un youtuber mexicano muy famoso. Le dio una entrevista a él y le dio otra entrevista a Residente, que es el cantante de Calle 13. Ese tipo de actores porque tiene un impacto mucho mayor que tendría cualquier medio y entrevistas completamente a modo. Y hay dos hechos que quisiera enfatizar que hay que tener en cuenta sobre el gobierno de Bukele, que son el 9F y el 1M. ¿Qué significan? El 9F fue el 9 de febrero de 2020, que fue el intento de autogolpe a la Asamblea Legislativa que todavía no manejaba completamente Nayib Bukele y el 1M es el 1 de mayo de 2021, donde en la primera sesión de la Asamblea Legislativa subordinada completamente ya a Bukele, ya con su partido registrado Nuevas Ideas, que es un partido de tipo familiar, ese partido, esas asambleístas y asambleístas, lo que hicieron fue destituir a la Sala de lo Constitucional y destituir al Fiscal General de la República. Eso en El Salvador, en México y en China se llama golpe de Estado. Entonces dieron un golpe de Estado al Poder Judicial e instalaron a uno propio subordinado a Bukele. Todo esto justificándolo con un, como repito, un experto manejo mediático. Entonces, algo muy ilustrativo es, por ejemplo, este hashtag qué bonita dictadura que posicionaron en apoyo a Bukele porque obviamente ante ese golpe del 1 de mayo los organismos internacionales comenzaron a sacar comunicados, hubo preocupación de la comunidad internacional. Entonces, se lanzó una campaña de comunicación a favor de Bukele para decir, sí, es una dictadura pero es bonita y es lo que queremos. Entonces, eso fue algo muy ilustrativo de este apoyo popular y este manejo de la manipulación mediática. Y, y bueno, en esto así me fui súper rápido para, en este segundo elemento, pero lo que trato de decir aquí es que Bukele no nace de la nada, no es un personaje completamente excepcional, sino que es producto de la historia salvadoreña. Entonces, si hay, si hay responsables que exista aún allí Bukele hoy en El Salvador, se llaman Arena y FMLN, pero yo pondría particular énfasis en el FMLN, en un pragmatismo de un partido de izquierda cachatodo que se dedicó a recoger apoyos a cambio de ganar las elecciones a como fuera y encumbró a un personaje como este, ¿no? Entonces, hoy en día hay varios cuadros de ese partido de izquierda, este, hay un excomandante guerrillero, este, que está muy detrás de Bukele y que es uno de sus, este, financiistas y de sus asesores principales y buena parte del aparato electoral que funcionaba para el FMLN funcionó en la elección de 2018 para Nayib Bukele, ¿no? Entonces, Bukele se le ha llamado el dictador millennial, el autócrata del siglo XXI, este, el presidente tiktokero, etcétera, o sea, sí tiene esas novedades de manejo mediático, esa personalidad, ese estilo, pero como sujeto histórico es un hijo de la guerra particularmente, o sea, nace de, de esa, de ese sistema político salvadoreño después de 1992 y de ese juego político entre, entre derechas e izquierdas, ¿no? Entonces, no lo podríamos ver entonces así en dimensión histórica como un extraterrestre que llegó de la nada, sino como un sujeto histórico que fue producto de esas dinámicas políticas, ¿no? Hasta aquí esos dos elementos, la perspectiva teórica de entender a la policía desde teoría del Estado y el entender la construcción del Estado salvadoreño desde perspectiva histórica. Entonces, me falta un tercer elemento que es este, el cómo aterriza la concepción estratégica relacional de teoría del Estado a entender en particular la policía salvadoreña. Eso es con lo que quisiera concluir, pero no sé si al momento hay alguna pregunta puntual o algún comentario breve. Chicos, ¿hay alguien? No veo, creo que no. Vale. Ok, entonces me voy ya con el tercer componente de la exposición y ya dejamos las preguntas al final. Bueno, el tercer elemento que traigo aquí a discusión es cómo esta perspectiva teórica que expuse en un principio del enfoque estratégico relacional de la perspectiva de Bob Yesop de teoría del Estado aplicada al tema de la función policial de un Estado. ¿Cómo es que lo he aterrizado a entender este tema de la función policial en contra de las pandillas en el caso del Salvador? Tenemos que identificar en primer lugar cuál ha sido la actuación estatal en contra de este problema. Entonces nos encontramos que el primer presidente de la posguerra que es Calderón Sol de 1994 a 1999 pues se enfrenta a lanzar esta nueva policía a la Policía Nacional Civil a la desaparición de los antiguos cuerpos de seguridad pública pero a la par viene un crecimiento exponencial de la criminalidad en estos años 90 también a finales de su quinquenio e inicios del siguiente de Francisco Flores que inicia en 1999 es cuando empiezan a llegar los pandilleros desde los Estados Unidos de la MS-13 y del barrio 18 y es a finales de su quinquenio en el año 2001 cuando Francisco Flores lanza este plan Mano Dura que igual es una campaña propagandística no existe el plan si ustedes buscan en Google el plan Mano Dura no van a encontrar un plan o sea no van a encontrar objetivos indicadores resultados pero van a encontrar conferencias ruedas de prensa anuncios de detenciones entonces algo muy similar a lo que está haciendo Bukele entonces eso se lanza en el año 2001 después siendo súper original el siguiente presidente Tony Saka pues anuncia el plan super Mano Dura donde se implementan legislaciones y esta política de populismo punitivo entonces como podemos ver desde los presidentes de arena y hacían algo muy parecido a lo que hace Bukele solo que no tenían TikTok no tenían YouTube no tenían ese carisma no los entrevistaba Luisito Comunica porque estaba muy niño entonces era otro estilo de gobernar pero en esencia estaban haciendo prácticamente lo mismo basta decir que Francisco Flores estuvo acusado después de actos de corrupción y murió Tony Saka está actualmente en prisión pero le van a reducir su condena porque es un aliado importante de Bukele ven que les dije que Bukele alquiló un partido el partido gana el partido gana es propiedad de Tony Saka entonces hay una alianza ahí interesante bueno después viene en 2009 el triunfo de la izquierda con Mauricio Funes que era como una especie de Bukele con muchas diferencias pero era uno outsider era un personaje que no había sido exguerrillero por ejemplo los candidatos anteriores del FMLN debían tener un linaje en la guerra o sea mientras si tú habías sido un comandante guerrillero tenías un prestigio y te ganabas una candidatura tenías un poder en el partido entonces decidieron ante los fracasos electorales que convenía tener un candidato de fuera y entonces un periodista muy carismático muy popular pues fue su candidato Mauricio Funes ganó la presidencia del FMLN y en ese en ese quinquenio Mauricio Funes empezó con unas políticas importantes de tratar de depurar a la policía de rescatar el proyecto civilista pero a partir de un atentado terrorista en el municipio de Mexicanos donde el barrio 18 incendió un autobús con los pasajeros dentro entonces le estalló el tema de las pandillas y regresó a las políticas de mano dura a la militarización pero después en el año 2012 empezó un proceso de negociación con las pandillas y se creó una tregua entre 2012 y 2013 que redujo en ese momento a niveles históricos casi la mitad la violencia homicida en El Salvador entonces como vamos viendo hasta el momento la mano dura el discurso de mano dura las treguas con pandillas no las inventó Bukele las practicaron estos tres antes ¿no? después en el año este 2014 este gana por segunda oportunidad el FMLN la presidencia y entonces sí un excomandante guerrillero de la CFPL que era uno de los grupos que conformaban el FMLN guerrilla Salvador Sánchez Serén que había sido el vicepresidente de Mauricio Funes Sánchez Serén rompe la tregua y viene la ahora sí viene de a de veras la mano dura la mano más dura que todos los tres anteriores porque es cuando vienen mayor este mayor violencia letal este mayor este captura este actos represivos en contra de bueno de la población pero particularmente de las pandillas y se caracterizó particularmente desde el año dos mil dieciséis por un estado de excepción de facto y de jure porque se aprobó medidas excepcionales medidas extraordinarias en prisiones pero de facto porque se había como una autorización explícita para como tal abusos policiales en contra de de las poblaciones pandilleras ¿no? con este contexto gana la elección en dos mil dieciocho Nayib Bukele y su estrategia de seguridad se denomina plan control territorial con ese discurso inicial que yo con el cual yo presenté donde dice que el estado había perdido el control del territorio y que había que recuperarlo entonces con esa narrativa lanza esta campaña propagandística si ustedes buscan así como el plan Manodura el plan Supermanodura quieren buscar el plan control territorial no van a encontrar el plan no hay un plan es una campaña mediática pero cualquier triunfo que tengan allí Bukele por ejemplo reducen los homicidios y él dice gracias al plan control territorial y va anunciando fase sorpresa entonces es una total contingencia sin planeación lo único que sí se sabe que existe y sobre lo que sí hay pruebas es que hay una negociación entre el gobierno de Bukele y las pandillas de parte de algunos emisarios particulares que son la oficina de reconstrucción del tejido social y el director de centros penales con todo este recorrido y desde esta perspectiva histórica y teórica pues nosotros cuestionaríamos la perspectiva civilista de un proyecto de policía ante una hegemonía de la militarización otro aspecto que no me detuve mucho pero es muy importante en El Salvador que es la primacía de la seguridad privada hay más agentes privados que públicos con las actuales incorporaciones a la fuerza armada de la policía seguramente ha cambiado tengo que actualizar ese dato pero en los últimos años sí había una prevalencia de lo privado esta perspectiva de una guerra en etapa de posguerra esta paradoja de tener más violencia cuando se supone que ya no había guerra y algo muy importante por último en esta caracterización del fracaso de la policía o del proyecto civilista de la policía es que aquellos actores de la guerra continúan dominando la policía entonces hubo un reparto que se supone era 20% exguerrilleros 20% exmilitares 60% civiles en la nueva policía donde en realidad la mayor parte de las estructuras de mando estuvieron con la derecha en manos de militares con el FMLN en manos de exguerrilleros y con Bukele en manos de exmilitares entonces los viejos actores de la guerra permanecieron la nueva policía ya por cuestión de tiempo no me puedo detener mucho en esto pero nada más mencionarles que en la caracterización de las pandillas en toda esta esta narrativa que he compartido se identifican en esta nueva guerra como un enemigo interno ¿no? pues de dónde yo llego a esta conclusión hice un análisis de crónicas periodistas periodísticas perdón sobre las pandillas donde hay un software muy bueno donde uno puede manejar información cualitativa con esas categorizaciones codificaciones construí yo siete categorías temáticas que encontré en todas las crónicas que es cómo se caracterizan las pandillas cómo se les ha combatido qué disputas hay por el control territorial todo lo que viene sobre los procesos de taregua la génesis de las pandillas y historias de vida de personajes entonces con toda esa información que yo recabé sobre pandillas yo identifico que hay cuatro procesos fundamentales para entenderlas en primer lugar el entender ese proceso de exportación desde Estados Unidos a El Salvador ¿no? entonces cómo pasaron esas lógicas pandilleriles de Los Ángeles a San Salvador y después a todo El Salvador ¿no? un segundo elemento es cómo nacieron el poder las prácticas de las dos organizaciones criminales pandilleriles más importantes la MS-13 y Barrio 18 que está escindido en dos sureños y revolucionarios el tercer elemento es cómo a diferencia de otras organizaciones criminales o pandillas en otros países la violencia preponderante en estas pandillas es lo que caracteriza la trayectoria de vida de los personajes que aparecen en las crónicas y por último la memoria histórica de la actuación de los gobiernos de izquierda que resultaron más de derecha en temas de seguridad paradójicamente ¿no? entonces la mano dura aunque no se llamaba así se llamaba seguridad y convivencia con Funes se llamaba plan El Salvador Seguro con Sánchez Serén pero resultaron ser políticas más punitivas que los gobiernos de derecha ¿no? y bueno ya voy a concluir presentando cuatro tablitas volviendo a la teoría dijimos que desde el enfoque estratégico relacional y vamos a entender el Estado desde cuatro elementos idea de Estado control territorial control poblacional y aparato entonces yo propongo que esos cuatro elementos para entender la policía perdón el Estado nos van a servir para entender cómo funciona la policía dentro del Estado entonces el primer elemento idea de Estado desde la perspectiva teórica de Yesop implica tener bases sociales del Estado un proyecto de Estado y una visión hegemónica creo que estas mismas tres dimensiones las podemos observar en la policía y en su guerra contra las pandillas ¿no? ¿cuál es la base social de la policía? las cuotas de la guerra ¿cuál es el proyecto de policía? es un proyecto militarista ¿cuál es la visión hegemónica de la policía? una visión de mano dura el segundo elemento el aparato estatal tiene tres dimensiones representación articulación e intervención representación su nombre lo dice es a quien representa articulaciones cómo se organiza el Estado el gobierno el aparato gubernamental intervenciones cómo incide en territorios y poblaciones si hacemos esas mismas tres dimensiones para el caso de la policía contra las pandillas tenemos que preguntarnos ¿a quién representa la policía? ¿representa a la ciudadanía? no ha representado a las cuotas las cuotas son los actores de la guerra ¿no? entonces durante la derecha representó a los militares durante el FMLN a la exguerrilla y también a los militares y actualmente con Nayib Bukele al viejo militar ¿cómo se articula? se articula para garantizar la impunidad y el poder policial de esa élite ¿cómo interviene? pues mediante las políticas de mano dura y una intervención de tipo militar el tercer componente el control territorial ¿cuáles son sus tres dimensiones? ¿cómo se produce el territorio? ¿cómo hay un aparato administrativo que controla ese territorio? ¿cómo hay elementos de factores de disputa de ese territorio? esas mismas dimensiones que nos ayudan a entender el territorio estatal nos ayudan a entender las disputas por el control territorial entre pandillas y policías aquí mi fuente principalmente son las crónicas entonces yo encuentro que hay una disputa en territorios por extraer renta es decir extorsión por parte de las policías e impuestos de parte del estado en diversos territorios hay disputas de despliegue policial respecto a los lugares donde hay dominio de las pandillas y por último hay disputas armadas donde se presentan las llamadas agresiones ilegítimas que llama la policía o combates o agresiones como o ejecuciones extrajudiciales entonces me fui muy rápido en los cuatro elementos pero con esto concluyo esta es la idea que quiero dejar entender a la policía como no como una institución del estado o sea la policía no como la guardia nacional que tiene que ser civil o en su momento la policía federal o en el salvador la policía nacional civil sino entender a la policía con mayúscula como la función policial de un estado entonces la función policial de un estado atraviesa los cuatro componentes así como hay una idea de estado hay una idea de seguridad y policía así como hay un aparato gubernamental la policía opera como un aparato represivo así como el estado tiene un territorio la policía opera para garantizar control territorial y así como todos los estados tienen un núcleo poblacional la policía tiene funciones de control poblacional y bueno esa es la idea de la presentación en primer lugar entender la génesis de las políticas de mano dura que vemos en un gobierno como el de Bukele desde una perspectiva histórica no es algo que inventó Bukele desde una perspectiva teórica entender que estos vídeos que vimos al principio de la discusión teórico política preguntándonos qué tipo de estado nos están mostrando y por último el aterrizar estos cuatro elementos para entender y conceptualizar la función policial de un estado particular que en este caso que les presenté es el caso de El Salvador y bueno hasta aquí le dejo para creo que siete minutitos para si hay algún comentario alguna duda muy interesante tema maestro Edgar me llama la atención porque justamente yo vi esa empecé a ver esa entrevista que le da Bukele a Luisito comunica y a lo mejor cuando lo vi no dimensioné que era o es parte de una estrategia de Bukele para causar o llegar o tener un impacto digamos más a los millenial como como refieres no sé si aquí tú has dado seguimiento a ese impacto o que ha tenido esa entrevista porque pues creo que Luisito comunica tiene como más de creo que 30 millones de seguidores si no me equivoco no es uno de los principales algo que me llama la atención también es que haces una referencia al tipo de color y al tipo de color de la policía y el largo de la manga no sé si hay una regla establecida digo es la verdad es algo que yo no había apreciado como tal en cuanto a lo largo de la manga y el color que da a entender si es militar civil o etcétera ¿no? la otra el otro cuestionamiento refieres que es 2018 me imagino que el periodo constitucional de Bukele 2023 supongo que sale en el 2023 son 5 años por lo que escuché no sé si hay un diseño constitucional para una reelección o busque justamente seguir en el poder digo el hecho de que tenga o represente los tres poderes no sé si hay si la constitución está diseñada para esto sería digo muy interesante tu dinámica y tu presentación la verdad hay cosas que yo no había analizado desde esta perspectiva felicidades muchas gracias muy buenas las preguntas si quieren las juntamos por el tiempo y hago una sola respuesta si empezamos con Luis y después con Sofía si gracias buenos días a todos bueno mi comentario es sobre pues que me parece muy muy un político muy astuto muy ávid este Bukele porque ha sabido manejar muy bien su imagen a través de estos medios tecnológicos en el que se muestra como un político diferente a los demás como bien lo dicen este ni de izquierda ni de derecha se ha mostrado como un político un presidente innovador incluso con esto de los del bitcóin al ser el país que el salvador que es el laboratorio a prueba de esta criptomoneda y también me parece que Bukele entiende muy bien cómo funcionan las pandillas en el salvador era logrado realmente poder poder negociar con estas pandillas para poder implantarlo de su plan de control territorial yo creo que esta tregua que se puede decir que hay entre las pandillas y el gobierno de Bukele me parece en cierta forma que es como un espejismo porque la tregua va a durar mientras las pandillas quieran que dure la tregua mientras el gobierno de Bukele les siga permitiendo a las pandillas seguir extorsionando en el momento que las pandillas se cansen de eso pues van regresar otra vez a violencia en el salvador pues llevan décadas viviendo con un ambiente de violencia pero bueno Bukele ha sabido negociar por lo menos en este tipo de situaciones y dar una apariencia de que él tiene el control por medio de una policía represiva en su país posiblemente a lo mejor es lo que ha faltado en México el saber negociar con estos con estos grupos criminales tal vez como si lo ha sabido hacer Bukele que aquí nos ha costado una cantidad de millones de muertos y que haya pues haya por lo menos si ya ha sabido Bukele negociar con estos grupos criminales ese sería mi comentario gracias gracias había dicho que varias y que contestaba pero es que ya se juntaron varias entonces ¿cómo le hacemos? porque la mía le había dicho profesor Cristian que diez y media no sé si tengan otra cosa agendada porque yo sí me puedo quedar el tiempo que sea no sé profesor Cristian como estemos de tiempo pues ahora sí que pues con toda confianza y queremos seguir escuchando no te preocupes digo por nuestra parte yo ahí cuando ya vea el tiempo un poquito limitado ya este les comento a los compañeros o hasta donde lleguemos con las preguntas vale muy bien entonces voy a intervenir ahora porque ya se juntaron varias y si dejo más preguntas ya van a ser muchas bueno sobre las que nos hacía el profesor en primer lugar sobre el impacto de la la entrevista con Luisito Comunica no conozco por ejemplo eso es de ser fácil ver cuántas reproducciones cuántos likes cuánta gente la vio etcétera eso no me ha dado la tarea de revisarlo pero algo importante es que estas estas entrevistas si forman parte de la estrategia tan así que son pagadas hay un medio súper bueno en El Salvador el mejor les recomiendo mucho es el periódico digital El Faro entonces estos cuates son expertos en sacar todo entonces identificaron también estas este vaya estas prácticas actos de corrupción entonces forman parte de toda esta estrategia y también ayudó este este mismo personaje a ser parte de la de la política promocional turística este para El Salvador porque ven que él viaja por el mundo ¿no? entonces este y saca sus videos pero este va a países donde lo invitan y le pagan ¿no? y en este caso fue este también El Salvador y algo bien interesante es que cuando uno ve a este personaje como Bukele pues desde una perspección adultocéntrica dice ah pues es que impacta a los chavos ¿no? porque les habla bonito y usa redes sociales pero no necesariamente o sea las encuestas este sale que él es apoyado por amplios márgenes de la población no solamente jóvenes este porque además es experto en redes sociales pero es experto en clientelismo político entonces en la pandemia en la fase más crítica pues repartía paquetes de comida repartió en algún momento un bono de 300 dólares este que también le tocó a las pandillas obviamente como parte de la tregua pero pues eso eso hizo que se ganara buena a buena parte de la población ¿no? sobre el tema de la manga corta y los colores de la policía son símbolos muy importantes porque nos dicen el perfil de una policía civil y próxima ¿no? entonces cuando las policías municipales tienen mangas cortas o en un lugar turístico tienen short este o tienen una gorrita están de colores claros entonces nos habla de un modelo del bobby británico de 1869 79 ¿no? más o menos que es donde se supone que nace una policía democrática civilista próxima buena onda este donde no solamente se va a dedicar a combatir el crimen sino a favorecer la convivencia ciudadana entonces ese ideario civilista pues ahí vienen las policías de azul y las estrellitas este y el arma corta ¿no? pero desde una perspectiva militarista pues es arma larga este camuflaje equipamiento de guerra etcétera ¿no? entonces son simbolismos de las policías ¿no? entonces cuando dicen que la la guardia nacional es mexicana es para servir y proteger este y es proximidad social pero están en las camionetas con este uniforme militar eso para nada da un mensaje de proximidad ¿no? entonces para eso es importante y eso se pensó en El Salvador cuando se creó la nueva policía para sustituir a las policías que se dedicaban a la guerra ¿no? la guardia nacional la policía de hacienda este y construir una policía nacional civil que iba a ser próxima a la comunidad entonces para eso era la importancia ¿no? de de no solo serlo sino parecerlo pero después terminamos con lo que tenemos hoy en día ¿no? que es completamente lo contrario y qué buena pregunta la de la reelección porque se me pasó ven que les conté que el primero de mayo este del año pasado Bukele dio un golpe al judicial y se hizo del judicial pues ¿qué creen que pasó? pues sus sus ministros porque son enfatizo lo de sus así con subrayado y negrita sus este ministros en la nueva corte que le subordinada a él habilitaron la reelección entonces ya se va a poder reelegir este todavía no no modifican la constitución porque de acuerdo con la constitución salvadoreña el artículo que prohíbe la reelección no se puede reformar entonces estamos hablando que la corte la el máximo tribunal salvadoreño está actuando en contra de la constitución misma o sea porque ahí ya no hay orden constitucional o sea ya estamos hablando de una autocracia como tal y también resulta que para hacer este reformas a a estas cláusulas que no se pueden mover debe haber dos legislaturas que lo aprueben en el salvador este todavía falta o sea se no es no es como en méxico vaya este que son que somos bicamerales allá es unicameral e igualmente este este le tocaría al siguiente presidente este o presidenta aprobar esa reforma pero resulta que en el salvador como un estado de excepción este pues ya la normatividad pues la verdad la verdad que a Bukele le viene guanga este lamentablemente podría haber una una aprobación de la reelección esperemos que no pero está todas las condiciones para que sí sea ¿no? y la condición más importante es que la gente lo quiere entonces el 80% de la gente estaría a favor que Bukele continuara otros cinco años ¿no? y este sobre el tema de la negociación este híjole ahí tenemos la elección de 2012 y 2013 con Mauricio Funes ya hubo una tregua previa ¿qué pasó cuando se rompió esa tregua? como bien decía me parece era Luis ¿verdad? este cuando Luis dijo la tregua va a acabar cuando las pandillas quieran ya pasó entonces el pasado 25 26 27 de marzo las pandillas decidieron abrir la válvula hagan de cuenta que las pandillas tienen una llave y ellos deciden cuando la abren y cuando la cierran de la vida de las y los salvadoreños ¿no? eso sucedió cuando se rompió la tregua en 2013 entre 2014 y 2015 el Salvador vivió los años más violentos de su historia bueno de su historia reciente porque ha sido un país violento durante muchos siglos ¿no? pero de la historia reciente fue a partir de que se rompió esa tregua entonces cuando se rompa la nueva tregua pues lamentablemente ya sabemos lo que va a pasar ¿no? o sea va a haber un incremento de la violencia mayúsculo y no estaría yo en contra de hacer negociaciones pero las negociaciones deben ser públicas y con reglas con mecanismos de justicia transicional es decir vamos a darte este criterios de oportunidad a ciertos delincuentes a cambio de que se desestructure una un cuerpo criminal pero ¿cuál es la negociación que tiene Bukele? es ilegal es secreta y la conocemos por las investigaciones periodísticas y este doy favores a cambio de que apoyes a mi partido eso no es ningún mecanismo de negociación válido o legítimo o legal ¿no? pero si yo estaría a favor de procesos de negociación pero mediante mecanismos normados de justicia transicional ¿no? o sea una comisión de la verdad este procesos ad hoc pero no negociaciones secretas de este tipo ¿no? bueno hasta ahí esa primera ronda entonces no sé quién siga como me salen a mí Sofía sí gracias maestro miren en primer lugar yo agradezco infinito que con esto vayamos cerrando porque es nuestro último día del diplomado porque es extraordinaria su participación quiero suplicarle y pedirle al maestro Cristian si nos pudieran apoyar de que hoy mismo nos compartiera las láminas de su exposición porque iba tan deprisa que muchas cosas no pudimos tomar nota en particular me parece que es importante resaltar el tema del marco teórico los instrumentos que nos brinda para poder también nosotros diseñar teoría política a partir de a partir de la teoría política diseñar un marco teórico pues adecuado al contexto mexicano sobre todo si vamos a darle continuidad a los trabajos en este tema de la seguridad me parece muy interesante que nos haya planteado esta contraposición entre la disyuntiva que tenemos en México yo quisiera hacer un paralelismo entre la policía en este esquema civilista o en este esquema militarista cuando a final de cuentas en todos los los dos criterios se regresa al tema de que son los militares los que tienen el mando como lo que nos está pasando con la Guardia Nacional también quisiera pedirle de favor si nos pudiera compartir si tiene alguna lectura o lecturas acerca de las formas de desempeño de estos pues bueno de estos grupos delincuenciales de estos dos grandes agrupamientos en cuanto a que si sus formas de actuación desde la perspectiva antropológica y sus formas de presentación física tienen un mensaje en particular a mí me gustaría conocer un poco al respecto y también me llama mucho la atención que en ninguno de los casos en ningún momento de su exposición habla sobre si fue una hechura de la CIA el preparar a estos cuerpos desde Los Ángeles para que regresaran a El Salvador para atomizar la situación y desechar todas las acciones del frente farabundo porque lo que originalmente ellos planteaban que además el momento más crítico es cuando precisamente nace Bukele y estoy revisando que nació en el 81 era el pleno momento de la no era una guerra era una lucha revolucionaria bueno yo así lo así lo concebí desde hace muchos años no habla usted sobre la intervención de las CIA si esto fue una hechura de del poder en Washington para poder someter no a El Salvador sino a toda Centroamérica porque ahí hay una atomización mayor que tiene que ver con Nicaragua tiene que ver con el contexto en Guatemala o sea si tuviéramos ampliar un poco la visión en ese sentido en ningún momento se habla de la corrupción de los cuerpos policíacos y me parece muy importante tratar de llegar más a fondo en cuanto a o sea Bukele no es un hombre único irrepetible aquí detrás de él como usted bien lo está expresando hay todo un cuerpo inclusive con mucho con mucha trayectoria teórica para todas las acciones tan cuidadas que él está instrumentando pero me parece muy importante que usted resalte como este control territorial con esta suma de acciones de su gobierno es lo que puede garantizar el poder porque él está sumando a ciertos sectores a su favor no sólo al empresarial sino también a sectores sociales de bajos recursos entonces desde la construcción de las políticas ¿cómo se podría entender que esta es la última inquietud? ¿por qué la gente sí lo apoya? o sea a pesar de que su situación en calidad de vida pues no está cambiando de forma sustantiva al contrario en general pues en todos los países de América Latina vamos a un detrimento en las condiciones de la capacidad de sostenimiento para las familias ¿por qué se da esta razón de tanto afecto? ¿cómo está entrañándose el populismo en el ideario de la población en general? Gracias maestra ¿retomamos otra? ¿quién sería Juan Ramírez? Juan Manuel Ramírez te escuchamos ¿qué tal? ¿cómo le va? muy buenos días profesor gracias la verdad es que está muy interesante la conferencia quiero ser bastante muy breve son tiempos modernos líderes modernos de repente nos asaltan jóvenes con a lo mejor no mucha o con poca o demasiada experiencia asimétrico por supuesto sí ¿por qué? porque finalmente estamos viendo que las redes sociales al igual que en las guerras de Ucrania contra Rusia las redes sociales están formando parte de nuevas estrategias políticas para comunicar que ya identificamos ¿no? en relación a la idea del Estado no quisiera decir que en toda América Latina es algo que un fenómeno que se da de esta magnitud pero la idea del Estado por lo menos en unas partes de América Latina creo que queda muy claro la militarización de la policía o la policización de los militares esta es una constante en algunos países de América Latina y aquí me gustaría muchísimo más y quiero sumarme a un comentario que hizo la compañera Sofía en el sentido de que ya sabemos que dependiendo del color del partido va a realizar algunas acciones o va a tener una idea de Estado aquí me gustaría más que nada saber si es que usted pudiera compartirnos es cómo llega el M13 y el barrio 18 a tomar el poder de todo un país o sea por qué crece qué le da ese sentimiento de pertenencia qué le da esa identidad para que pueda y finalmente puedan casi estar impregnados o atomizados en todo El Salvador cuál es la mística que genera o sea como si les pagan si a lo mejor van a recibir un bono si yo me hago finalmente pandillero o sea por qué específicamente por qué El Salvador tiene exactamente esta problemática de la pandilla ¿no? por qué creció tanto de la noche a la mañana y por qué y por qué los jóvenes buscan identificarse finalmente yo veo ellos se mueren con tal de de pertenecer a la pandilla ¿no? las cárceles ya están sobresaturadas en ese sentido lo que haga el presidente Bukele finalmente es algo que quiere escuchar la misma población la que no es parte de la pandilla ¿no? es un problema radical que tienen que los está afectando que los está matando que los está ahogando por toda la naturaleza y pues llega Bukele el presidente y dice mano dura y la gente se vuelta y dice no pues finalmente llegó alguien que tiene valor digo eso es siempre va a pasar ¿no? en un lugar en una colonia donde de repente alguien llega se para y dice vamos a echarle todas las ganas del mundo la gente lo va a apoyar pero ¿por qué finalmente ha fracasado todo este sistema? ¿no? o sea ¿por qué las pandillas finalmente lograron incrustarse en todo el territorio nacional? gracias muy amable gracias este ¿otras más? ya para que sean tres no sé si Luz Gabriela o Luz Gabriela sí muchas gracias profesor de antemano agradezco la contextualización que nos pudo aportar respecto a la realidad interna que vive el país la verdad era un tanto ajena al conocimiento de la misma sin embargo esto ya me permite como atar cabos justamente del por qué las caravanas migrantes sientan o cimentan sus razones justamente en querer migrar desplazarse porque sí efectivamente hay una crisis de representabilidad de estabilidad inclusive gubernamental una crisis policial etcétera pero otra cuestión también que agradezco mucho es como usted hace esta articulación muy bien fundamentada de las medidas que se han como traído en la actualidad y que han sido utilizadas por demás presidentes sin embargo me hace ruido y quería como preguntar lo siguiente dentro de las declaraciones de Bukele hace unos días justamente también mencionó que los niños de 12 años mayores de 12 años iban a ser juzgados también como adultos entonces mi pregunta es cómo los organismos internacionales pueden actuar a través de recomendaciones etcétera y hasta dónde el marco jurídico de este país les permite pues tomar estas recomendaciones o las distintas acciones porque si en su momento la UNICEF pudo condenar estos actos de violencia y también dijo algo muy puntual que tanto los niños pueden ser obligados para ingresar y pueden sufrir violencia estando dentro como estando fuera entonces esa era mi pregunta gracias para que no quede fuera pues de una vez Cuba gracias maestro buenos días un poco mi pregunta va encaminada a lo que acaba de decir Gaby a mí me parece que es una situación mucho muy alarmante que es muy muy violatoria de los derechos humanos de las personas que están siendo detenidas y yo quisiera preguntar si tiene un poco cómo está El Salvador en materia de derecho internacional de derechos humanos si ha ratificado si ha firmado por ejemplo tratados porque a través de la adición de la ratificación pues asume compromisos de respetar de garantizar de promover los derechos humanos a mí me parece muy alarmante lo que está pasando y me parece también muy preocupante que haya esa aceptación de la ciudadanía de la población porque lo que yo veo no son como acciones de justicia o como él llama de control territorial sino más bien una cuestión de limpia de exterminio y eso pues habla ya o sea más encaminado a crímenes de la humanidad por ejemplo que por la magnitud por la dimensión la gravedad no solo afecta contra a las personas contra quienes se está tentando sino contra la humanidad en sí y también por último preguntarle si ha o sea después de todas estas políticas de mano dura ha habido como resultados si ha habido como un cambio o sea si ha habido un contraste y cuáles han sido los resultados gracias gracias Cuba la última los resultados de la mano dura de Bukele o de todos en general de todo o sea si esas políticas de mano dura han tenido han tenido un resultado el resultado como esperado digamos porque supongo que si lo hacen es para a lo mejor reducir índices por ejemplo reducir pues sí criminalidad no nada más como la política de exterminio sino si se ha visto reflejado en supuestos resultados sí muy bien gracias bueno pues empezando con esa última son disímbolos los resultados porque las políticas de mano dura ven cuando hice por quinquenio el tipo de política que aplicaba cada quien por ejemplo las políticas de Paco Flores y de y de Tony Saka estoy hablando de 2001 a 2005 más o menos entonces esas políticas de mano dura que eran hacer capturas masivas no tenían mucha incidencia por ejemplo en reducción de la incidencia delictiva este porque este o mayores este procesos judicializados porque resultaba que todas esas capturas masivas la gran mayoría quedaban fuera porque no había elementos para judicializar entonces no había resultados en ese aspecto pero lo que sí hubo resultados negativos fue el aumento de la violencia homicida entonces mientras más acción gubernamental había más homicidios ¿no? Eso con con Flores y con y con Saka después las políticas de mano dura con con Funes este empezaba a incrementarse la violencia pero ahí hablar de mano dura con Funes es ambivalente me refiero 2009 2014 porque lo que caracterizó principalmente a ese quinquenio fue la negociación y la tregua entonces ahí podemos entre comillar resultado positivo 2012 2013 porque con la negociación los homicidios bajaron a la mitad entonces que bajen los homicidios está bien o sea hay que estar de acuerdo con eso el problema es el cómo porque como fue con ese fue con Curitas fue este detener el problema con Alfileres después reventó ¿no? y entonces en 2014 y 2015 ya los primeros años de Sánchez Serén el segundo gobierno del frente fueron los años más letales y con mayor violencia homicida particularmente 2015 que en la gráfica que presenté se parece este a nuestro 2010 y nuestro 2018 mexicanos ¿no? entonces ha sido un incremento bastante significativo y después hay una paradoja porque hubo mano dura que disminuyó los homicidios que fue de 2016 a 2018 el último tramo de Sánchez Serén se rompe la tregua un montón de homicidios pero desde 2015 y 16 17 baja un poquito y 18 empieza a bajar mucho con medidas de mano dura con medidas extraordinarias y mayor control carcelario y con violaciones a derechos humanos ejecuciones exjudiciales pero según la estadística con la mesa que hay de de medicina legal la policía la fiscalía hubo reducción está bien que haya reducción está mal que se desaforman esos esos han sido los resultados con Nayib Bukele la mano dura es lo reciente que hemos visto en estos días pero los primeros meses años de su gobierno de junio de 2018 hasta hace dos meses no veías grandes capturas operativos salvo cuando crecían subían un poco los homicidios lo que ha prevalecido es la tregua y la negociación que él tiene con las pandillas y los resultados en reducción de homicidios han sido históricos El Salvador con Bukele ha tenido menos homicidios que en cualquier época desde que hay mediciones más o menos confiables pero nuevamente es con alfileres cuando esto se rompa nos va a ir muy mal porque no es una una solución de fondo pero los resultados son muy buenos el cómo ese es el problema y bueno las otras preguntas respecto a una recomendación de estudio antropológico de las maras yo les recomiendo mucho un libro este acá se los si son especialistas en LibGen y SciHoop y estos donde donde puedes buscar libros gratis pues ahí igual lo encuentran porque yo lo tengo físico pero es buenísimo que se llama a ver o ir y callar de Juan José Martínez es este los hermanos Martínez de Aguizón son sobrinos de Aguizón el que creó Arena un ultraderechista que fue la que comandó Escuadrones de la Muerte y fue el autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero pero los los sobrinos son buenos entonces son periodistas este son del faro principalmente Oscar Cardos y bueno él no es periodista pero es antropólogo Juan José y publicó este estudio antropológico él vivió con una clica o sea prácticamente o sea hizo etnografía este en El Salvador y nos presenta en este libro muy buenos elementos sobre la significado de ciertas palabras el lenguaje pandillero dinámicas este muy particulares entonces les recomiendo mucho este texto sobre la la pregunta que hacía Sofía del rol de Estados Unidos si era intencional en particularmente con la CIA mandar a las maras no he encontrado mucha evidencia al respecto además porque el envío cuando les mandaron a líderes pandilleros fue en los noventas fue con Clinton entonces ya ya no ya se había firmado la paz eso no anula que la guerra que libró el FMLN fue contra el gobierno de El Salvador y contra los Estados Unidos y si el FMLN no ganó la guerra fue precisamente por la ayuda que los gringos le daban al gobierno salvadoreño que en algún momento fue hasta de un millón de dólares diario entonces este asistencia militar el FMLN fue una de las guerrillas y no es que la que militarmente ha sido más fuerte en la historia del siglo XX de América Latina para empezar no era una guerrilla eran cinco guerrillas el Partido Comunista la CFPL el ERP el PRTC entonces era era un grupo realmente representativo así reconocido por México y Francia en el 81 y con un potencial militar bárbaro si a ustedes les interesa ese tema les recomiendo ver por ejemplo escenarios históricos de 1981 que se llamó ofensiva final y 1989 que se llamó ofensiva hasta el tope entonces para que vean el potencial de ese grupo militar entonces igual me desdí un poco pero la pregunta era si los Estados Unidos mandaron a los pandilleros con la intención de aniquilar el proyecto político del FMLN no o sea lo atacaron antes pero sin pandillas las pandillas se empiezan a alimentar con salvadoreños precisamente en el marco de la guerra pero cuando empiezan a crearse clicas criollas es hasta avanzados los años 90 cuando el FMLN ya no era guerrilla era partido político pero no no ha encontrado como esa intención en particular y la la pregunta de por qué es tan tan popular Bukele por qué lo lo apoyía tanto la gente por qué llegó hasta eso es muy compleja esa pregunta pero este uno de los elementos más importantes es que ARENA y el FMLN no gobernaron mal gobernaron pésimo entonces si el no había alternativa política vaya entonces la había un desencanto con el sistema de partidos bipartidista derecha e izquierda con gobiernos que no satisfacían necesidades básicas el FMLN que fue una una fuerza insurgente revolucionaria que se convirtió en partido político parece que se le olvidó este de dónde venía y las reivindicaciones originales y era una izquierda neoliberal que creó una empresa llamada Alba Petróleos que que por ejemplo en El Salvador todavía está penado el aborto hoy en día entonces eran unas políticas de derecha en seguridad implementadas por el partido de izquierda ¿no? entonces ¿por qué es tan popular? por múltiples razones la comunicación etcétera pero un elemento bien importante es que es gracias al fracaso y a los pésimos gobiernos anteriores ¿no? y al desencanto de la población el tema de la de la idea de Estado y por qué las maras son tan poderosas este que pueden negociar también hay es una pregunta compleja con ahí con varias posibles respuestas pero un elemento clave es que son un actor político y son actor político desde el año 2012 yo le pondría esa fecha porque en ese año Mauricio Funes del FMLN dijo sentémonos en la misma mesa y eres un interlocutor válido y tú me das y yo te doy y entonces las pandillas aprendieron a hacer política en el año 2012 empezaron a hacer paros de transporte emitían comunicados como si fuera un sindicato como si fuera un movimiento social sus familiares hacían marchas entonces se politizaron y después en 2014 Sánchez Serén ganó por un margen bien chiquito y ganó en buena medida gracias a negociaciones con pandillas a que le apoyaran electoralmente al partido de izquierda Nayib Bukele arrasó en la elección legislativa reciente por el apoyo de las pandillas entonces son un capital político importantísimo y son tan poderosas porque el propio FMLN sobre todo les empoderó y les enseñó a negociar esa sería una de las múltiples respuestas después la pregunta de Lu sobre los organismos internacionales ahí les recom ¿se acuerdan de los videos que vimos al principio en uno que decía Bukele la de la noticia el más cortito las pandillas son el brazo armado de la cooperación internacional entonces él tiene muchas frases en contra de la cooperación internacional y la comunidad internacional donde les dice seguramente los han visto en los días pasados que dijo pues vengan y adoptenlos y llévense a los angelitos de los pandilleros si están tan tan preocupados en la comunidad internacional hay una crisis diplomática seria en El Salvador por una con un choque aquí hay algo interesante cuando uno describe a El Salvador y a Bukele dice ah pues es el dictador perfecto para los gringos los que siempre han puesto y es el tipo de político que les gusta pues no aquí no ocurre así aquí hay un conflicto con los Estados Unidos porque no hay una dentro de varias agendas no hay una no hay una agenda común vaya entre entre Biden y Bukele como si lo había con Trump entonces hay una total confrontación que no ha escalado a que le quiten la cooperación o que ya no haya relaciones pero por ejemplo los Estados Unidos el Departamento de Estado saca una lista de actores antidemocráticos y corruptos que le llama lista Engel porque así se apellidaba el congresista que la promovió y es una lista negra para Centroamérica a quienes les quitan la visa y les quitan les hacen investigaciones en Estados Unidos quien está en esa lista el director de centros penales del Salvador el ex ministro de seguridad del Salvador el ex ministro de agricultura el del trabajo medio gabinete está ahí la de proyectos especiales Carolina Recinos el de reconstrucción del tejido social que están negociando la tregua están casi todos menos Bukele entonces está conflictiva la relación con los Estados Unidos y con los organismos internacionales al principio del gobierno de Bukele como ustedes comprenderán era un personaje que podía ser muy amado por otro personaje como Almagro diría pues esos son los que le gustan Almagro y pues sí al principio se llevaban muy bien pero a partir del golpe de Estado del primero de mayo ya hubo una confrontación y una ruptura y entonces Bukele se le ha agarrado contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra por ejemplo a Human Rights Watch esta organización importante de derechos humanos le dice Homies Right Watch Homies son pandilleros entonces hay todo un discurso en contra de la comunidad internacional y cierro con un caso importante que quizá ilustre más esta relación o esta postura de Bukele que es después del golpe de Estado del primero de mayo Bukele convocó a la comunidad al cuerpo diplomático en El Salvador a una reunión privada el golpe fue el 5 de mayo él convocó para el 6 de mayo igual me equivoco por un día pero fue de inmediato para explicarles qué relajo había armado y entonces a lo que se dedicó fue a decirles que no se metieran en los asuntos de su país a regañar al cuerpo diplomático en una reunión privada pero resulta que la grabó y después la transmitieron en cadena nacional como al día siguiente entonces violó la confidencialidad de un encuentro que se creía privado con embajadores de muchos países al cual no fueron los Estados Unidos por cierto y los los publicó en una cadena nacional después en el aniversario del bicentenario de la independencia el 16 de septiembre hubo un evento este público con cuerpos diplomáticos y nuevamente les dijo no somos un país independiente y no se metan en lo que no les importa déjenos arreglar nuestra casa entonces estamos hablando de un gobierno cerrado que que tiene una alianza importante con China a mí me falló un poco en las alianzas geopolíticas no les podía dar un buen análisis pero me parece que está un tanto aislado y en contra de los Estados Unidos entonces por ahí no ahí va su punto débil de su autocracia este el estar enemistado con la potencia pues a lo mejor no le augura un buen futuro y ya dije la de los resultados de la mano dura y creo que eran esas muchas gracias muy buenas las preguntas no le augura no le augura